Siguiendo la línea ecuatorial y casi 500 años atrás, llegamos a las tierras del Tahuantizul. La expansión del imperio Inca comenzó hacia el 1500 sobre las tierras del actual Perú y se extiende hacia Ecuador. Los Incas, guiados por Uyana Capac, ven sobre el sitio de Ingapirco una señal del sol. Allí construirán uno de los más importantes templos religiosos del norte del imperio. Ingapirca, el muro Inca. La ocupación del sitio por los Incas durará solamente 30 años. Dos hechos fundamentales contribuyeron a esta situación. La guerra fratricida entre Atahualpa, el Inca del Norte, y Huascar, el Inca del Sur. Y luego, la captura de Atahualpa por los españoles, que lo asesinarán en 1533. El sitio es abandonado y luego despierta el interés de algunos visitantes célebres, como el francés de la Condamine y el varón Van Humboldt. Desde 1960, las excavaciones y el cuidado del sitio son realizados por el Banco Central de Ecuador. En 1999, en colaboración con Electricidad de Francia, se realiza la reconstrucción virtual del conjunto. A la luz de las últimas excavaciones arqueológicas, se distinguen siete unidades funcionales sobre el sitio. En primer lugar, Pilaloma, que es la parte más antigua. Antes de la llegada de los Incas, Singa era un centro religioso cañari. La tumba y la guanca, al igual que un gran número de objetos, son el testimonio de esta cultura. Al este de Pilaloma, se encuentran las colcas. Allí se guardaban los alimentos. La contabilidad era hecha por los contadores a la ayuda de unas cuerdas con nudos llamadas quipú. En la parte central, se encuentran los baños. Esta estructura simétrica debió servir a la preparación del Inca antes de las ceremonias. El acceso al lugar estaba reservado a los sacerdotes y al Inca. Un riachuelo, cuya trayectoria es hoy desviada, debía proporcionar el agua. Dada la importancia del lugar, el sitio debía albergar más de 3.000 personas los días festivos. Para preparar las celebraciones y guardar los alimentos, se utilizaban la gran cancha y las bodegas. Cerca del castillo, se encuentra el gran palacio o sitio de la condamín. En el tiempo de los incas, debía ser el lugar de preparación de la comida para las festividades. Dado el tamaño de las casas, 10 metros de ancho y 20 de largo, debía ser, conjuntamente con la plaza, el lugar donde se servía la comida. Dado el tamaño de la comida. En la parte inferior del templo se encuentran las ayahuasis, que era el único lugar habitado del sitio y el mejor conservado de nuestros días. Aquí vivían las vírgenes destinadas al sol. El acceso al lugar es bastante difícil ya que nadie debía verlas. Las vírgenes, o hachias, hilaban, bordaban y preparaban comida para los días festivos. Dominando el conjunto se encuentra el castillo. Es, sin ninguna duda, la parte más impresionante de todo Ingapierka, con sus bellas piedras de talla y su forma elíptica. Contrariamente a lo que se creyó, el conjunto no tiene función militar. El castillo fue construido sobre una roca que los cañaris adoraban y sirvió a consolidar la ocupación inca en el lugar. La elipse del castillo mide 37 metros de largo por 12 metros de ancho y 4 metros de altura. En la parte superior se encuentra un cuarto doble decorado con tres corres nichos al oriente y cuatro al occidente. La llegada del solsticio de junio anuncia la fiesta del Inti Raimi. El chasqui, el mensajero, va a anunciar la noticia. El 있나 de la arcuna, va a Noway, va a dicharar la noticia. Elanciera, va a revelar la alarma. El Inca El Inca rinde tributo al sol tomando y ofreciendo la chicha en este día en el que los rayos del sol se confunden con las líneas de la arquitectura.